En el día de hoy, gracias a Dios, después de 14 aplazamientos, conseguimos que se dictara apertura a juicio a la acusación, se enviaron a los dos imputados a juicio de fondo, se admitieron cada uno de los elementos de prueba depositados por el órgano acusador, así como el querellante y el actor civil. Fuimos admitidos, se excluyó el escrito de defensa por parte de la co-imputada, se ratificaron las medidas de coerción, porque son las que garantizan la presencia del imputado a todos los actos del procedimiento y porque además estas medidas de coerción garantizan la integridad para la víctima y la posible condena que podría intervenir contra estas personas. Esperamos que ahora esto discurra de manera más rápida, vamos a ver que ellos van a querer torpedear, pero nosotros vamos a tener el tiempo y la justicia en nuestras manos y vamos a lograr que al fin se haga justicia con relación a estos casos. Triste, pero se movió de donde estaba estancada y ya en el juicio habrá la oportunidad de demostrar qué tan culpables son los dos. Muy buenos resultados porque ya por fin vimos que se movió a algún lugar y no se quedó siempre en el mismo lugar como cada vez que veníamos. Hoy por fin ya se decide enviarlo a juicio de fondo por las consideraciones que tiene el juez de que el proceso sí procede a ser enviado a juicio de fondo. Hemos ganado la batalla. Ahora nos falta ganar la guerra. La vamos a ganar con el poder de Dios. Estamos contentos, estamos contentos. Y de la vida ya, para que eso pase, para que eso pase, ya el juez impuso el juicio de fondo. Y de la vida ya, para que eso pase,